¡Hola, hola! ¡Súbele, súbele, súbele! Ya bueno, están bien. Muy bien, así nos vamos a poner como Cristina Aguilera. Muy bien. Y hoy les voy a dar un smoothie, una receta que contiene una fruta que además de bonita, es un poderoso antioxidante, antiinflamatoria y potencia la salud en todo en general, ¿no? Que es, no es nada personal, no es nada contigo, Yanni, es la fresa. No es cierto, Yanni es lo último que es. Lo último que es Yanni es fresa. Pero, luego les cuento los beneficios más de la fresa, pero ahí les va, la receta para su smoothie es con ocho fresas, que obviamente ya la desinfectaron, le quitaron el rabito y todo, me la pueden poner ahí en rebanadas, nada más. Ocho fresas, le ponen medio plátano, medio vaso de leche de almendras, ya se me antojó, canela en polvo, a su gusto. Y la vacía todo, nada más ahí en la licuadora, ya sabe, las fresas, el plátano, la leche, ya hasta que tienes la consistencia que quieres. Y ya que lo sacas de la licuadora, nada más le echas la canelita arriba. ¿A poco no está así como súper rico? ¿A poco no? Ya cuéntame ustedes, ¿qué desayunaron? ¿Ya desayunaron o no? Yo aquí traigo mi desayuno, mi manzanita. Ahí les va porque es tan bueno este smoothie. Les voy a decir 10 beneficios de comer fresas. Una, pues a diferencia de otras frutas, así que tienen mucha azuquita o fructosa, las fresas son bajísimas en calorías. Una taza de fresas tiene 43 calorías. Coman harta fresa, muchachos, que además tienen mucha fibra, ayudan a regular los procesos digestivos. Y esto es algo buenísimo, reducen la sensación de tener hambre. De eso que dices, en vez de que te comas un chocolate, estos que anuncian, cómete mejor. Seguro ya todos saben, si sientes un hueco en el estómago, cómete una taza de fresas. Es eso. Están cargadas de muchísimos antioxidantes, porque tienen fenoles, que es un compuesto químico, y les proporciona ese característico color que tienen. Entonces, muchos antioxidantes, que son buenísimos para nuestras células. Son antiinflamatorias, porque también los fenoles ayudan a luchar contra los procesos antiinflamatorios del organismo, como lo hacen también la aspirina o el ibuprofeno. Ahí les va otra. Son una fuente rica en vitaminas. Las fresas son una fuente de vitaminas del grupo B, tales como la B6, la niacina, la riboflavina, el ácido pantoténico, y el ácido fólico. También poseen una considerable cantidad, adivinen de qué, de la famosísima vitamina C, por si no lo sabían. Tienen manganeso, contribuyen a la salud ósea. Las fresas tienen un alto contenido de magnesio, de potasio, de vitamina K. O sea, si usted quiere vitaminas, sí las va a encontrar en las fresas, lo cual ayudan a potenciar la salud de los huesos también. Potencian la salud ocular. Algunos estudios han señalado que las fresas mejoran la salud de los ojos. ¿Sabía usted de eso? O sea, que si a uno le dicen que qué fresa se ve, es que buena está, ¿no? Es buenísima la fresa. Tienen un efecto anti-envejecimiento, muchísima vitamina C, y ayudan a perder peso. Ahí está. Tiene todas esas razones para comer fresas el día de hoy. Y díganme ustedes, si hay alguien en la línea...